El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Jalisco el 90 aniversario del Banco de México. En su intervención subrayó que en este entorno económico complejo, México es reconocido por sus sólidos fundamentos macroeconómicos. En este contexto de alta volatilidad y aversión al riesgo, México debe seguir distinguiéndose por su capacidad para brindar certidumbre y confianza. Esta es la ruta para proteger lo más importante, la economía de las familias mexicanas. Es el camino para seguir promoviendo el consumo, la inversión y el dinamismo del mercado interno como ha venido ocurriendo. De esta manera, México tiene en su estabilidad macroeconómica y en su proceso de transformación una fórmula eficaz para impulsar un mayor crecimiento. Otro orador fue Agustín Carstens, el director del Banco de México, que por cierto recibió muchos elogios. Carstens destacó la inflación histórica actualizada que hoy tiene nuestro país del 2.52%, la cual contrasta con la que se registró en 2012 de 4.8% o la de 1995, que fue superior al 40%. En el municipio de El Salto se inició la construcción de una nueva fábrica de billetes y se puso en circulación una moneda conmemorativa de 20 pesos en homenaje al centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Y esta semana se concretó la mayor transacción en la historia de la industria tecnológica. El fabricante estadounidense de computadoras Dell anunció la compra de la empresa de almacenaje y procesamiento de datos EMC, por la que pagará 67 mil millones de dólares. Dell indicó que la empresa de EMC le permitirá ofrecer servicios como servidores de red, software corporativo y dispositivos móviles, entre otros. EMC tiene un valor de mercado de 50 mil 800 millones de dólares. Además, se ubica en la posición 121 del listado de las empresas más importantes de Estados Unidos. Con sede en Massachusetts, EMC Corporation es una empresa que integra la American Fortune 500 y es fabricante de software y sistemas para administración y almacenamiento de información. Actualmente cuenta con 400 oficinas de ventas en más de 100 países. En el año fiscal 2014, registró ingresos por 24 mil 440 millones de dólares y ganancias por 2 mil 714 millones de dólares. Las breves en Tribuna Finanzas con Larisa Mendoza. Larisa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. El vicepresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Stanley Fischer, informó que el organismo podría subir las tasas de interés este año. En el marco de la reunión del Fondo Monetario Internacional en Perú, Fischer explicó que la eventual alza de tasas dependerá de los acontecimientos futuros en la economía. El vicepresidente de la Fed añadió que la economía del país norteamericana está creando suficientes puestos laborales para que la inflación aumente, con lo cual la federación llevaría a cabo una primera alza de tasas de interés en octubre o diciembre. El empresario mexicano Jorge Vergara afirmó que continúa tomando las decisiones dentro del equipo de fútbol de las Chivas Rayadas del Guadalajara luego de que se circularan versiones periodísticas que aseguraban que un tribunal le otorgó a Angélica Fuentes el control del equipo. En ese sentido, Vergara señaló que Fuentes no puede pisar el Estadio de Jalisco, ya que de lo contrario tendría que ser arrestada debido a la orden de aprehensión que existe en su contra. Esta semana denunció a su esposa Angélica Fuentes ante la PGR por el presunto desvío de 72 millones de dólares. La compañía tecnológica Apple deberá pagar 860 millones de dólares por violar una patente de la Universidad de Wisconsin correspondiente a la fabricación de los chips A7 de 64 bits instalados en los iPhone 5S e iPad Air. La patente en cuestión, con número de registro 5.781.752, fue concedida en 1998 a un equipo de la Universidad de Wisconsin dirigido por el investigador Gurinder. Apple negó cualquier infracción y argumentó que la patente no tiene validez y, sin embargo, su apelación fue rechazada. La red social Twitter anunció el despido de 336 empleados, cifra que representa el 8% del total de su plantilla laboral a nivel mundial. Estos despidos se produjeron a menos de una semana que la empresa nombrara como CEO a Jack Dorsey, quien en sus primeras declaraciones prometió grandes cambios dentro de la empresa para buscar mayor eficiencia y crecimiento. Twitter estimó que el gasto total por sí será de entre 5 y 15 millones de dólares. Antes del recorte, la empresa contaba con 4.100 trabajadores a nivel mundial. Hasta aquí las redes, Felipe. Buenas noches. La emblemática revista Playboy, fundada hace 62 años, hizo esta semana un anuncio inesperado. La revista Playboy, la más famosa del mundo para el género masculino, anunció esta semana que no volverá a publicar fotografías con mujeres desnudas. Directivos de la revista explicaron que actualmente una revista empresa ya no puede competir con Internet en el mercado de las fantasías sexuales. La virtual competencia por Internet es una de las principales causas por las que Playboy ha reducido su venta de 5.6 millones de ejemplares en 1975 a 800 mil en el 2015. Playboy anunció que a partir de marzo de 2016 modificará sus contenidos y aunque seguirá publicando fotografías de chicas sexy, lo hará con otro enfoque y retomará la calidad de sus contenidos con artículos y entrevistas con personajes de todo el mundo. La revista se hizo célebre desde su primer número publicado en 1952, en cuya portada apareció la inolvidable Marilyn Monroe y una fotografía desnuda en su interior. Pero la revista de las Conejitas no solo se hizo famosa por sus desnudos. A lo largo del tiempo incluyó artículos de los mejores escritores y periodistas del mundo, entre ellos Gabriel García Márquez. También se distinguió por sus entrevistas con prominentes personajes, como el expresidente cubano Fidel Castro, Salvador Dalí, Martin Luther King, Orson Welles y John Lennon, entre otros. El consorcio que opera Playboy espera que su revista se mantenga por muchos años más y que siga siendo el símbolo de las publicaciones impresas para varones, aún sin mostrar desnudos. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos, los espero la semana próxima en otra emisión de Tribuna Finanzas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.